un saludo muy especial a todos ustedes colegas de cel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos el ser con seguridad y salud en el trabajo quiero amener ustedes hoy vamos a ver nuestra nueva diapositiva cierto sobre qué son los riesgos laborales en una empresa sí o cuáles son los riesgos laborales en una empresa vamos a conocer de qué manera son los riesgos a que estamos expuestos nosotros y de qué maneras bienvenido sea a su exposición vamos a iniciar riesgos laborales en una empresa ya les voy a dar a conocer de qué se trata dice lo siguiente qué son los riesgos laborales dice se entiende como riesgo laboral a los peligros existente en una profesión y una tarea profesional concreta así como en el entorno o lugar de trabajo susceptible de origen accidente o cualquier tipo de siniestro que pueda provocar un daño o provocar la salud tanto física como psicológica si eso es lo que son los riesgos no solamente los riesgos están basados como dice aquí que son riesgos físicos sino psicosociales sino también son emocionalmente ya muchas veces nosotros estamos expuestos a diversos riesgos en diferentes partes ya sea en el colegio en el trabajo donde hacemos ejercicio incluso hasta el mismo hogar nosotros estamos expuestos a un riesgo laboral ya puede ser que de pronto nos pase que nos atropelle un vehículo nos podamos reparar en la casa yendo del trabajo a la casa nos puede ocurrir un accidente en el vehículo etcétera entonces son los riesgos que lo que estamos expuestos nosotros todos los días o incluso que el vecino tenga la música muy alta también juega un papel muy importante continuamos ahora bien que es un peligro que es diferente miren el peligro es una condición o característica intreseca que se puede causar lesiones o enfermedades miren es cuando nosotros nos causamos una lesión o una enfermedad daño a la propiedad o paralizando un proceso en cambio el riesgo del de la combinación de la probabilidad y la consecuencia que nos controla el peligro miren la diferencia aquí lo está diciendo que puede causar una lesión o una enfermedad ejemplo una lesión que estamos en el trabajo y nosotros este hay un piso húmedo y nos repalemos ahí vamos a tener podemos tener una lesión ya sea en un brazo en una pierna o en una cabeza ahora bien como podemos tener una enfermedad puede ser que tanto tiempo nosotros un ejemplo estemos sentados en una en una oficina suframos de un riesgo ergonómico su suframos de tanto manejar el mouse del túnel cartiano podemos sufrir la lesión en la muñeca que en la cual puede llevarnos a una cirugía o mantener mucho tiempo la vista utilizando la con el computador puede ser como las enfermedades que nosotros podemos estar expuestos dice consecuencia que no controla el peligro ejemplo como yo les decía ahora piso resbaloso puede ser un peligro escaleras que no tengan baranda este que más que en la oficina no haya aire acondicionado y haya mucho calor que suframos de una temperatura y eso pueda de pronto deshidratarnos o incluso pueda de pronto perder la conciencia y entre otros ese puede ser uno de los accidentes laborales o un peligro que estamos nosotros expuestos y muchos más muy bien cuáles son los riesgos más comunes en el trabajo en el trabajo dice llamamos el riesgo laboral a la posición que tiene un trabajador de sufrir accidentes o enfermedades laborales como hacíamos anteriormente no todos los trabajadores presentan los mismos factores de riesgo para el trabajo claro que sí hay unos que no van a presentar las mismas reacciones o no van a estar dispuesto a lo mismo como yo decía de pronto una persona se pueda caer por las escaleras una persona se pueda resbalar una persona puede quedar atrapada en el ascensor o puede ser que de pronto el brazo le quede atrapado cuando se cierra la puerta puede ser como diferentes maneras en la cual uno puede sufrir un accidente laboral muy bien esto depende del trabajo que desempeñe en el lugar que realice el mismo ahora bien aquí también juega un papel muy importante que dice esto depende del trabajo que desempeñe o del lugar en el que realice él se realice el mismo muy bien no lo mismo que vaya a sufrir una persona un accidente que sea esté algo más portuario algo más administrativo ejemplo puede ser algo operativo o administrativo los administrativos estamos más expuestos al riesgo por lo menos de ergonómicos eléctricos físicos y psicosocial a ese puede ser la sobrecarga laboral puede ser el estrés puede ser muchas veces como el jefe no esté tratando o incluso podemos golpearnos con algún elemento que esté cerca de nuestra oficina ahora bien un operativo es muy diferente porque está expuesto a más a más riesgo por lo menos puede ser un riesgo eléctrico un riesgo mecánico un riesgo locativo un riesgo físico temperaturas altas temperaturas bajas o hasta el mismo riesgo el riesgo económico por si está mucho tiempo trabajando en una máquina puede que el riesgo de la vibración también le haga daño entonces son diferentes o son los riesgos más comunes que estamos expuestos o que también en ese lugar se encuentre mucho mucho ruido y eso puede afectar los oídos elementos de protección personal siempre vamos a hablar de todos los de protección personal ya que van un papel muy importante en nuestro trabajo dice el equipo de protección personal o epp son equipos de piezas diapositivos que evitan que un que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes de riesgo los cuales pueden generar lesiones y enfermedades siempre usando los elementos en caso de riesgo muy bien como nosotros podemos de como nosotros podemos protegernos de un accidente utilizando todos nuestros elementos de protección personal dado el caso que digamos que estamos trabajando en una construcción y se caiga un martillo y nos pueda caer en el pie y no nos pase nada ya que tenemos las botas que nos protegen aunque aquí no se está visualizando pero si se utilizan las botas muy bien que de pronto a un compañero se le haya caído este una caja de clavo y sea una parte inferior y nosotros tenemos la parte superior y nos caiga en la cabeza tenemos el casco que nos puede proteger o si trabajamos con soldadura tenemos el equipo de protección el overall que nos protege la ropa y las gafas que nos protege que ninguna chispa no caiga en los ojos por eso es bueno utilizar los elementos de protección personal muy bien también vamos a hablar siempre de los riesgos porque los riesgos son los que estamos expuestos nosotros ahora bien en una empresa ya sea administrativa operativa está el riesgo eléctrico incendio o una explosión contaminación acústica caídas golpes tropiezos como les decía ahora temperaturas extremas exposición a pantallas de ordenador problema psicosocial y una vulnerabilidad vulnerabilidad de la información conflictiva con fin confidencial perdón puede ser como los riesgos que uno más comúnmente está expuesto en una empresa muy bien medidas de prevención de riego laboral aquí dice de conformidad con las disposiciones del código del trabajo en este caso sería el 10 72 que después vamos a conocer todas esas leyes tomaremos la medida necesaria para garantizar la seguridad y protección en la salud física y mental de los trabajadores aquí dice esta medida incluye accidentes para prevenir riesgos laborales en el trabajo cierto medidas de información de capacitación establecimiento organización de medidas apropiados el empleador se asegura de que estas medidas se adapten para tener en cuenta la evolución y las circunstancias que tengan por objeto mejorar la situación existente estos son como unos puntos claves que nos dicen nosotros dice medida de información de capacitación es cuando nosotros nos capacita para conocer de qué manera nos exponemos al riesgo dice establece medida organización son como las organizaciones son las empresas en carga ya vamos a conocer nosotros cuáles son las medidas a las que estamos expuestos y cómo podemos evitarlo dice el empleador asegura de que esa medida se adapten para tener en cuenta la evolución la circunstancia puede ser cuáles son las circunstancias que podemos evitar para evitar un accidente dice la aplicación de esa medida basada en un principio general de prevención dice para evitar los riesgos y evitar los riesgos 1 evaluar los riesgos que no se puedan evitar luchar contra los riesgos que no se puedan evitar adaptar el trabajo al hombro que particularmente en lo que respeta a los conceptos de los puestos de trabajo y a las elecciones del equipo del trabajo así como los métodos de trabajo producción comidas en particular a limitar trabajo mono monótono y el trabajo del ritmo reduce el efecto de este efecto en la salud muchas veces tenemos que hacer paso pausas activas porque porque muchas veces una persona que dure mucho tiempo sentada puede sufrir una enfermedad entonces por eso nos dicen que hay que evitar los riesgos y hacer una evaluación para que no se puedan presentar tener en cuenta el estado y el avance técnico a tener y mirar cómo se está avanzando en los procesos para poder mejorar y aquí reemplazar lo que el peligro por lo que no es lo por lo que es o por lo que menos peligroso en este caso predecir la prevención integrada de un conjunto coherente de tecnologías la organización del trabajo las condiciones de trabajo las relaciones sociales y las influencias de los factores medioambientales en particular a los riesgos relacionados con el acoso moral y sexual también en las empresas se ve a veces mucho el acoso tomar medidas de protección y protección colectiva dándose prioridades sobre las medidas de protección individual y dar las instrucciones adecuadas adecuadas a los trabajadores que sería capacitarlos darles a conocer los peligros a los que están expuestos y con esto sería toda la exposición que quería darla a conocer a ustedes sobre qué es un riesgo en las empresas que son los riesgos en las empresas para que los conociera quiero agradecerles inmensamente por haber participado de esta exposición seguiré subiendo muchas más y espero que me hagan alguna recomendación para ver qué punto les gustaría que habláramos para conocer colegas de cel espero que este vídeo sirvió mucho no olvídame algo de cualquier que tú aunque tengan suscríbete dale like compártelo con su lema y su momento de conocimiento les mando un fuerte abrazo en este vídeo y hasta pronto